Espero que todos se encuentren muy bien y quiero presentar un poco el programa de lo que trata el curso de cimentaciones superficiales y profundas con GeoCinco. Entonces voy a compartir pantalla, si hay algún inconveniente de sonido o de imagen, por favor me confirman. En este momento debería estarse viendo la pantalla. Ok, entonces, listo. Primero que todo, quiero comentarles que la presentación que ustedes van a ver durante las clases les van a ser entregadas a través seguramente de un correo electrónico a los que estén inscritos y va a haber algún material de apoyo. En el caso de hoy, el material consiste en tres archivos. La presentación de la clase de hoy y la del viernes de una vez. El viernes está anexa porque ya está preparada con unos ejercicios específicos. Y dos archivos en Excel que se trata de un apoyo, de una hoja de cálculo muy sencilla para apoyar algunos cálculos que el programa hace, pero muchas veces a uno le gusta hacer verificaciones por otros medios. En este caso se trata de una hoja de cálculo que calcula la ecuación de Meyerhoff a partir de la ecuación general de Terzaghi para zapatos de diferentes formas y una hoja de cálculo también para hacer el análisis y corrección y correlación análisis, corrección y correlación de los valores SPT de campo en sueros granulares y obtener no solamente el N corregido, sino también el ángulo de fricción interna sugerido. Entonces eso lo recibirá a medida que las inscripciones se hayan logrado. El curso consiste básicamente en... ¿Sabes por qué no me avanza la...? Consiste básicamente en ocho clases. Ocho clases de más o menos una hora y media. Y lo que vamos a tratar en esas clases consiste en lo siguiente. En el día de hoy vamos a hablar de algunos fundamentos teóricos, el tema de la ecuación de Terzaghi y otras ecuaciones, la ecuación de Meyerhoff, análisis pseudoestático con ecuaciones, y luego miraremos el procedimiento de instalación del programa muy rápidamente. Yo esperaría que durante el proceso de presentación pasado, los interesados ya hayan instalado el software y ya lo tengan lista para ejecutar. La interfase vamos a verla y escribirla muy rápidamente, porque eso como dije hace un momento, ya lo habíamos hablado. Pero pues para aquellos que no lo han hecho o por primera vez vienen a este curso, pues vamos a explicar muy rápidamente en qué consiste y cómo se diseña. Y luego haremos nuestro primer ejercicio. Los ejercicios que vamos a hacer no son los ejercicios del programa. Los ejemplos que trae el programa están ahí para que ustedes puedan usarlos a su... a su criterio. Esos ejemplos traen un video que ustedes pueden ver en la ayuda y en la página web de... de ICC, perdón, de Find Software, que es la casa creadora de este programa, Geo 5. Y ahí hay un paso a paso de cada uno de esos ejemplos. Así que eso les va a ayudar, pero son ejemplos sencillos. Nuestros ejercicios son un poco más realistas. Vamos a empezar de uno más sencillo a medida que vamos avanzando a uno más complejo. Cuando ustedes vean debajo de un ejercicio en esta tabla de contenido, la palabra caso, caso número uno, caso número dos, estamos haciendo referencia a un problema real de campo y vamos a presentar ese problema real de campo. Vamos a resumir la información, obviamente, porque pues presentar toda una consultoría para explicar el tema llevaría mucha información, mucho volumen que no viene al caso. Entonces, estará resumido. La clase del viernes 6, a diferencia de la de hoy, la de hoy va a usar la ecuación general de Meyerhoff, va a usar, o vamos a usar suelos cohesivos, de un estudio de suelos real. Vamos a mirar la generalidad de la plataforma. Y luego el viernes vamos a hacer un caso un poquito más real con suelos granulares. En este caso es el acceso o estribos de un puente. Yo les daré la imagen del puente, que consiste el estribo o muro de acceso al puente. Este es un puente vehicular con una zarpa de un vástago no muy alto. El vástago es el cuerpo de ese estribo de unos cuatro metros de altura y una zapata de unos 60 centímetros. El puente es de tres luces y va a cargar alrededor, un poco menos de 200 toneladas en ese estribo. Entonces, eso lo miraremos con calma. Les voy a dar las cargas. Todo está adecuadamente preparado para ustedes. En la siguiente semana vamos a tener dos clases, el 9 y el 11, en el que vamos a hablar del tercer ejercicio. Tiene que ver con el problema que existe cuando yo tengo una zapata en un suelo competente superficial y debajo de este estrato hay un suelo superficial débil, de gran compresibilidad. Entonces, vamos a mirar cómo se haría ese análisis. Un material de estrato blando para hacer la verificación de cuál es el esfuerzo máximo que le va a llegar a este suelo. Es muy sencillo, digamos que básicamente todos los ejercicios son iguales, solo que me refiero al procedimiento de uso de la plataforma, sino que la interpretación es la que va variando y ese es el objetivo de esos ejercicios. Ese es otro caso real de la ciudad de Bogotá, donde hay suelos arcillosos blandos saturados de alta plasticidad. Y el cuarto ejercicio es con datos obtenidos a partir de un piezocono o del ensayo CPT, en el cual hay una información de coeficientes de fricción, toda la información que tiene el piezocono. Hablaré un poquito del piezocono, en qué consiste ese ensayo, qué utilidad tiene. Todas las partes teóricas que tengan presente en estas clases son clases flash en la parte teórica. Porque el enfoque del curso es al uso del software. Entonces haremos ese otro ejercicio con CPT, que es una aplicación distinta. La tercera semana empezaremos con el tema de las cimentaciones profundas, específicamente con pilotes. Primero miraremos las ecuaciones de cálculo. Ah, bueno, cuando hablemos de ecuaciones, para Colombia, pues yo presentaré las ecuaciones de la norma sismorresistente colombiana, NSR, en el caso de edificaciones, y el código colombiano de puentes de 2014, que es el que está vigente para infraestructura, como en el caso de puentes. Con base en esos, digamos que no es que cambien las fórmulas, ni mucho menos, sino que cambian en los criterios de evaluación de esas fórmulas. Eso es básicamente lo que está pasando. Se usa la misma ecuación de Meyerhoff, por ejemplo, en ambos códigos o en ambas normas, pero con un enfoque un poquito distinto. ¿En qué cambia? En la definición del perfil, tipo de suelo, de las velocidades, de los tiempos del sismo, de la clasificación del perfil sísmico, ese tipo de cosas son las que cambian. O sea, que no es una gran diferencia en lo que es proceso de cálculo. En la clase 6 del miércoles 18, haremos el primer caso real de un edificio de 7 pisos, en el cual hay una estratigrafía bastante variada, es un suelo sedimentario, que tiene más o menos unas 4, 5 o 6 capas, y para la construcción de un edificio con algunas cargas importantes, cargas que superan los 80 kilonewtons, que para la norma colombiana, eso ya se clasifica como columnas, casos especiales. Entonces, cuando se pasa los 80 kilonewtons, ya estamos hablando de edificaciones de tipo especial. Luego miraremos un ejercicio de un hincado en granulares. Es posible que ese mismo miércoles lo iniciemos, es posible que nos retrasemos, por eso no se preocupen que todo ejercicio pueda que inicie el día que es, o pueda que se muere un poquito, pero siempre lo vamos a terminar en la siguiente sesión. Ese ejercicio número 7 consiste en un caso real de ecopetrol en Colombia, en un río nacional. Todos esos detalles se los daré más adelante, y en ese río hubo cambio, o lo que ustedes llaman transfugancia de cauce, y el cambio del cauce del río inundó una zona donde existía un pozo petrolero. Entonces, eso se convierte en un efecto ambiental, en un potencial daño ambiental, y entonces ecopetrol toma la decisión de sellar el pozo, y se sella llenándolo de concreto, un concreto de alta densidad con un cemento tipo 5, pero que tiene que ser bombeado a través de una plataforma, que se parece mucho a las plataformas petroleras, solo que tienen una dimensión un poco más pequeña, y un peso mucho menor. Y para montar esa plataforma en medio de un río, pues no queda otra alternativa que unos pilotes, y estos pilotes fueron hincados, les mostraré algunas fotos de pronto del proceso de hincado, y de las circunstancias. No les puedo dar mucho detalle, vamos a usar información, pero no mucho detalle, porque como ustedes podrán imaginarse, eso hace parte de la reserva del sumario de ecopetrol. Pero pues habrá cosas que sí puedo compartir. Después de ese caso, vamos a hacer un ejercicio por CPT, CPT, es decir, con el piezocono, la ventaja del piezocono, es que la información es inmediata, y yo podría diseñar prácticamente, de un día para otro, o por lo menos determinar, las primeras impresiones, que una cimentación me puede dar, entonces, esa es una gran ventaja con este ensayo. Desventajas, tiene que solamente sirven suelos penetrables, entonces llamémoslo suelos no consolidados, suelos de compacidad baja, suelos de consistencia baja, e intermedia. Y tiene limitaciones en profundidad, porque a medida que, que se baja este piezocono, o se impulsa hidráulicamente el piezocono, este sensor, pues el aumento de la presión lateral del suelo, evita, o va incrementándose, y va reduciendo la posibilidad, de que este piezocono baje. Y el último día, haremos dos ejercicios, muy sencillos, usando el software, del grupo de pilotes, y otro que se llama micropilotes. Entonces, ustedes tienen que tener claro, que este software maneja, es un tema, de aplicaciones independientes. independientes. Entonces, si todo está claro, vamos a dar inicio, a la, a la parte de fundamentos, muy rápidamente, y vamos a comenzar, pues, estableciendo que es una zapata. Entonces, los cimientos, como todos saben, son cimientos, que se pueden dividir en dos tipos, los superficiales, y los profundos. el hecho de que sea superficial, no implica que sea chico, o pequeño, o de tamaño reducido, tampoco implica que esté a la vista, tampoco implica que esté, suficientemente tapado, bueno, todas esas, implicaciones, lo que uno debe analizar, es, que generan, una, consecuencia, en el proceso de análisis. Entonces, por ejemplo, una zapata, que está expuesta, en superficie, pues, es una zapata, que no tiene, confinamiento, y que es susceptible, más no, influenciable, porque eso depende, de muchas otras cosas, de las cargas, de su volumen, de su masa, etcétera, a cargas horizontales, y a cargas de momento. Por eso, las cimentaciones, si bien se llaman superficiales, siempre se recomienda, que vayan, lo, suficientemente enterradas, para que los momentos, se puedan, reducir, suficientemente, y, los edificios, sobre todo, aquellos que reciben vientos, no vayan a generar, levantamiento de las zapatas. Yo no estoy hablando, de que el edificio se dobla, o que el edificio se voltea, o se inclina. Bueno, la inclinación no existe, pero es, visualmente pequeña, casi imperceptible. Pero, el proceso, de esa inclinación, del edificio, si hace que el contacto, de la zapata, cambie. Entonces, en la física, práctica, lo que ustedes, están haciendo, es desplazando, la carga, de diseño, de ese cimiento, y, en consecuencia, la aplicación, o contacto, de la zapata, con el subsuelo, cambia. Y, tendremos que hablar, de una, de una nueva área, que se llama, área efectiva, el área que realmente, está en contacto, con, el terreno. Tipos de cimentaciones, superficiales, básicamente, hay cuatro, que son, la cimentación continua, la cimentación, corrida, o combinada, y la cimentación, independiente. ¿Sí? La cuarta, pues, constituye, un tipo especial, de cimentación, combinada, que es, la losa, o zapata, sí, losas de fundación. Dentro de las losas, de fundación, pues, hay varios tipos, y, si nos queda, tiempo al final, porque, pues, está programado, ocho, ocho clases, o de golpe, si algunos, están interesados, o podemos mirar, en un siguiente curso, o una clase extra, o qué sé yo, o media horita, por lo menos, para mirar, el software, de la losa. ¿Por qué no lo coloco, implícitamente, en este curso? La razón es muy sencilla, el software, que se maneja, pues, si bien es de Geo 5, tiene un proceso, de diseño, muy diferente, a lo que ustedes, van a aprender, en estas, con las cuatro, o cinco aplicaciones, que vamos a usar, en estas cuatro semanas. Es un software, que también, se opera bajo, matemáticamente, opera matrices, y procedimientos, de elementos finitos, pero, por lo menos, aquí, no hay, nosotros, no nos vamos a meter, en estas, primeras aplicaciones, con generación, de mallas, ni condiciones, de borde, o de contorno, cosa, que si toca hacer, cuando uno, está diseñando, en elementos finitos, entonces, por eso, eso lo vamos a dejar, para el final, en caso de que, haya, un poquitico de tiempo, sin embargo, pues, considero que, la densidad, de lo que vamos a presentar, es bastante importante, entonces, lo de losas, lo dejaremos, un poquito aparte, y, para los que se preguntan, que es una zapata combinada, pues, es aquella, que recibe, varias cargas diferentes, no una carga distribuida, no es lo mismo, eso puede ser, una zapata central, o independiente, como un estribo, por ejemplo, una zapata que recibe, el estribo de un puente, pues, es una zapata independiente, que, su carga es lineal, entonces, no se puede considerar, como una zapata combinada, zapata combinada, es aquella, que recibe, más de una carga distinta, o, o, si bien pueden ser iguales, están localizadas, en dos ejes, de aplicación, de carga distintos, entonces, y, y con más de una, adicional, será suficiente, para llamarlo, combinada, la ecuación, más importante, para hacer, este tipo de cálculos, es la ecuación general, de Terzaghi, que se, que planteó, en 1943, en realidad, eran tres ecuaciones, no, no es la grande, que está en el centro, son las tres superiores, son tres, porque él, analizó la primera, que corresponde, a la imagen, que está a la izquierda, de sus pantallas, que corresponde, al primer tipo, de zapatas, que es una zapata, continua, una zapata, que tiene una carga, y una construcción, sin interrupción, ni dilatación, en España, y en otros países, lo llaman, basamento, en otras partes, lo llaman, viga de cimentación, o viga T invertida, digamos, que, el concepto, es el mismo, matemáticamente hablando, pero el nombre, es el que puede estar variando, en algunos, en algunos contextos, Terzaghi, planteó, una ecuación, con tres sumandos, y, los tres sumandos, corresponden, a las tres áreas, que ustedes ven, en la figura de la izquierda, estamos hablando, de la parte, triangular central, bajo la zapata, que es la que corresponde, a la, a ese triángulo, que se forma, entre la línea CD, y la línea AD, son superficies, de corte, como si fueran, las de un deslizamiento, o como si fueran, las de una muestra, en laboratorio, y esas superficies, de corte, se logran, gracias a que se vence, la resistencia, del corte, por eso, el primer sumando, depende, de la cohesión efectiva, o en su defecto, muchas personas, han usado, la cohesión no drenada, algunos libros, mencionan, que es la cohesión no drenada, pero en realidad, él lo analizó, con la cohesión efectiva, aquí, vale la pena, hacer un paréntesis, y explicar, un poquito, cuál es la diferencia, no solamente, en laboratorio, de condiciones drenadas, y de condiciones no drenadas, en laboratorio, pues simplemente, es, someter, la condición drenada, someter a la muestra, a un estado sumergido, y aplicarle la carga, muy lentamente, de tal forma, que a medida, que la muestra, se comprime, haya tiempo suficiente, para la salida de agua, entonces, no se trata, de que se haga un filtro, que exista un filtro, bueno, se colocan, unas piernas porosas, y todo eso, para permitir el flujo, pero no se trata, que en la obra, haya o no filtro, haya o no agua, porque uno puede tener, condición drenada, y condición no drenada, en presencia de humedad, en presencia de saturación, es la condición, de falla, la que determina, si es no drenada, o drenada, entonces, será drenada, cuando la carga, es tan lenta, que hay tiempo suficiente, para permitir, la salida de agua, de los intersticios, o de los poros, y será no drenada, cuando la carga, es súbita, es muy acelerada, y se llega, al esfuerzo pico, en muy poco tiempo, y el suelo, no tiene, suficiente, tiempo, para, responder, a ese corte, y pues, falla sin drenaje, entonces, eso se llama, no drenado, en la, en la circunstancia real, por ejemplo, cuando ustedes tienen, una cimentación, de un edificio, pues es una carga, que está, a lo largo del tiempo, usted nunca espera, que un edificio, tenga, problemas de, fallos, por, por resistencia, al corte, bajo la cimentación, a la temprana, entonces, eso significa, que su diseño, debería ser, drenado, y, ocurre, todo lo contrario, casi siempre, se usan, resultados, de análisis, no drenados, para hacer, este tipo de diseño, eso no tiene, ningún problema, distinto, a que no debería ser, a que no es lo correcto, pero, pues, si usted lo interpreta, de una forma, un poco más, de magnitudes, diseñar, por, con resultados, no drenados, pues es mucho más, eh, como llamarlo, redundante, o sea, yo voy a tener, factores de seguridad, más altos, no lo voy a, no voy a decir la palabra, beneficioso, porque pues, estoy usando, un valor mayor, que en realidad, lo que me va a generar, es una mayor, un mayor factor de seguridad, pero, ustedes saben que, el factor de seguridad, es inversamente proporcional, a los costos, entonces, eso me va a generar, áreas más grandes, cimientos más robustos, y eso va en contra, de los presupuestos, eh, bien, y por ejemplo, una, una situación, de una falla, no drenada, en la circunstancia, de ingeniería real, es por ejemplo, un talud, un talud, en un evento, sísmico, o en un evento, de precipitación fuerte, en un mismo día, pues, colapsa, eh, en un tiempo, muy corto, y si ya tiene nivel freático, si tiene presencia, así sea solamente de humedad, sin necesidad de estar saturado, la cantidad de agua, que, eh, existe, en los poros, o en los intersticios, no, no tiene tiempo suficiente, para salir, durante el proceso de falla, y por lo tanto, se llamará una falla, no drenada, esa es la, la circunstancia real, de análisis, y así es como lo debemos pensar, ¿qué es condición efectiva, y qué es condición total? Pues eso ya tiene que ver, con la, eh, eh, influencia de la, de los niveles freáticos, o de la presión de poros, para hacer los, los cálculos, debidos de, de los esfuerzos geodésicos, o totales, que están, incluidos, en el subsuelo, aquí tengo una pregunta, eh, para el cálculo, de capacidad de carga, en condiciones no drenadas, porque algunos libros, por ejemplo, el Navifac, usa esfuerzos efectivos, y porque otros, por ejemplo, el manual canadiense, consideran esfuerzos totales, no, miren, no se trata de que, uno deba hacer el cálculo, como lo diga el libro, hay que sacarse un poquito de eso, de la cabeza, los libros son muy útiles, es para tener a, a la mano la herramienta, para tener a la mano, eh, las, las fórmulas, porque pues nadie espera, que se aprendan todas las memoria, las fórmulas de memoria, lo que pasa es que, si la forma presenta la ecuación, con condiciones, eh, drenadas, o con condiciones efectivas, o con condiciones, totales, lo único que le está diciendo a ustedes, es, cómo debería usar el, 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 le está sugiriendo, cómo debería usar los parámetros, pero la realidad, de las circunstancias, es que usted, así, así por ejemplo, la forma que ustedes ven arriba, diga sigma prima, o sea, condiciones efectivas, qué pasa, si yo tengo, la condición de un talud, donde no hay drenaje, la falla fue subida, pues yo no podría colocar ahí, eh, no debería mandar a hacer una cohesión, o un ensayo, que me dé la cohesión, eh, drenada, porque si yo estoy seguro, que el diseño lo voy a hacer, para condición súbita de carga, y súbita de falla, o sea, condición no drenada, pues no tengo, no, no tiene objetivo usar el, el, el valor, drenado allí, entonces, eso va un poco más en análisis, por esas razones que los libros presentan, en algunas ocasiones, eh, la condición efectiva, y la, y en otros la condición, eh, no drenada, pero, tengan en cuenta que eso va más, es intrínseco al trabajo que ustedes están, pues, atendiendo, entonces, no teman en modificar el, el parámetro cuando las condiciones del, del terreno lo exijan, esa sería mi respuesta, o mi sugerencia, bien, vamos a continuar, estas ecuaciones, ah, bueno, la ecuación que está en el centro, es una ecuación que propuso Meyerhoff, veinte años después, a partir de las ecuaciones de Terzaghi, para integrar esas, esas tres, no mencioné las otras dos, pero pues está ahí a un lado, en la del centro corresponde para fundaciones cuadradas, o zapatas cuadradas, y la inferior para zapatas, circulares, entonces Meyerhoff, lo que hizo fue integrar, todas las posibilidades de forma, de fondo, y de inclinación de carga, porque está, este tema de la inclinación de la carga, no la había contemplado Terzaghi, entonces Meyerhoff hace esa inclusión para tener más posibilidades de análisis, y de hecho más adelante, diez años después, BESIC hace otra modificación, que ya les voy a mostrar, que es la inclusión de los parámetros, para analizar cargas pseudoestáticas, es decir, para incluir una influencia del, del sismo, alguien levantó la mano, pero no veo ninguna pregunta, ¿cuál será la pregunta? Las preguntas tocan por el chat, creo, porque los micrófonos están apagados, así que, cuando hagas tu pregunta por el chat, con mucho gusto, trataré de responderle, bien, mientras tanto, pues, estos son los, algunos de los coeficientes, algunos de los coeficientes, que se usan para la, estos que están aquí presentados, están separados, para la ecuación de Terzaghi, y para la ecuación de Meyerhoff, o sea, que uno no puede usar, una tabla para cualquiera de las dos, la pregunta es, ¿por qué en suelos cohesivos, no se usa el término QNQ? A ver, en la, en la, en la, ecuación anterior, o en las ecuaciones anteriores, esa, esa ecuación, es para suelos, o mejor, para todo suelo, es para una condición universal, no estamos hablando de, exclusivamente, un tipo de suelo, definido, la, definición paramétrica del suelo, está intrínseca, en los parámetros, Nc, Nq, Nfi, entonces, ejemplo, si es una arena, pues, su cohesión tenderá a cero, y el primer sumando, de cualquiera de las ecuaciones, que ustedes ven ahí, pues, se anulará, o, o no aportará mayor, mayor, magnitud, mientras que, los valores de Nq, y N gamma, aumentarán de forma importante, a medida que, el ángulo de fricción interna, es mayor, es decir, que no tendremos valores similares, para arenas, que para gravas, entonces, la presentación, de estas ecuaciones, que hasta ahora, las he mostrado, incluyen el término, QNQ, tanto para suelos cohesivos, y tanto para suelos, granulares, ¿Por qué? Porque el segundo sumando, no hace referencia, a una, condición de corte, en la superficie de falla, que implica, o que genera la zapata, hace referencia, es, a la, existencia, del confinamiento, por encima de la zapata, entonces, por ejemplo, si tú tienes una zapata, que está, en superficie, como la fotografía, que mostré hace un momento, de un puente, voy a partir del hecho, de que no la van a enterrar, sino, puede ocurrir, en algunos eventos, puede ocurrir, si no la van a enterrar, entonces, no tiene confinamiento, y por lo tanto, ese término sería cero, porque, el término Q, corresponde a la multiplicación, de la profundidad de desplante, Q como sobreesfuerzo, o esfuerzo, multiplicada por el peso unitario, del material que se usa, por encima, del nivel de fundación, no es, el ángulo, no es el peso unitario, del suelo, por debajo, del nivel de contacto, que está por encima, entonces, eso es importante, aclararlo, ninguna forma lo dice, pero pues, obviamente, en la, en el libro de Peck, y Terzaghi, original, en inglés, si menciona, que los dos gamas, que están en esa ecuación, son distintos, el gama, que se observa, en la tercera, en el tercer sumando, que es el del suelo, subyacente, la zapata, y el gama, que está implícito, en el Q, del segundo sumando, son diferentes, el del segundo sumando, repito, es el del confinamiento, superior, mientras que el del tercer sumando, si es el del suelo, subyacente, la zapata, esos son pequeños, pero ustedes saben, que en tema de pesos unitarios, la diferencia, no es que sea grandiosa, salvo, que haya suelos, sin consolidación, que hay si, los pesos unitarios, bajan muchísimo, claro, los, todos los pesos unitarios, se utilizarán, en la condición, en la que se encuentra el suelo, si está el suelo, en condición sumergida, no hace falta, que la ecuación diga, que debe ir con la comilla, uno debe entender, que ese suelo, va sumergido, y por lo tanto, se colocará, el peso unitario saturado, en los, en los dos humanos, saturado para uno, saturado para el otro, según sea, dependiendo de donde esté el nivel, fuera de tipo, por supuesto. Bien, eh, y, el señor Meyerhoff, planteó, estas ecuaciones, que son las ecuaciones, que integran, todas las, tres ecuaciones, de Terzaghi, eh, para variar la forma, para cualquier tipo de forma, de las, de las zapatas, y para incluir, una inclinación, una posible inclinación, en los, en los cimientos, por ejemplo, donde hay, en el suelo, cargas inclinadas, pues, fácilmente, en un pórtico dual, en un pórtico, que tenga una columna inclinada, o una viga, sísmica, usualmente, las vigas sísmicas, o los resortes sísmicos, o los, eh, amortiguadores sísmicos, van diagonales, en el pórtico, entonces, eso es una carga, no vertical, eh, por ejemplo, las cargas, de los estribos, de los puentes, tiene componente vertical, y tiene una componente, eh, con excentricidad, entonces, por esa razón, es que, Meyerhoff, introduce este parámetro, de inclinación, bueno, me preguntan, cuando estamos, en el diseño, cuando estamos, en el diseño, de una zapata, o una cimentación corrida, y tenemos, como dato, de parte, de un estudio de suelos, la capacidad portante, como son, como, como rediseñamos, una zapata, no, no, no entendí la pregunta, o sea, entiendo, que, que, te dan la capacidad, de soporte, de una zapata X, y quieres cambiar, el tipo de zapata, ¿sí? Algo así, si me explicas, un poquito mejor, por favor, la pregunta, con mucho gusto, lo que yo interpreto, la pregunta, Jean-Pierre, es, ¿cómo aprovecho, una capacidad portante, de un suelo, de una zapata X, para cambiarla, a otro tipo de zapata, ¿sí? Es más o menos, si es esa la pregunta, la respuesta, es muy simple, yo puedo hacer, un análisis retroagresivo, ¿sí? Lo que pasa, es que si, debo tener, no simplemente, un valor, de capacidad de portante, debería tener, algo de ayuda, como por ejemplo, para qué, tamaños de zapatas, se usaron, o se calcularon, estos elementos, y yo podría hacer, una especie de, por ejemplo, en Excel, podría hacer un solve, para determinar, cuáles fueron, los parámetros usados, y redeorientar, la nueva forma, o la nueva dimensión, de la zapata, entre más información, pues más fácil, va a ser para mí, si el valor, es, si lo que te entregan, es exclusivamente, el número de capacidad, de soporte, pues vamos a tener, un poquito, más de dificultades, para cambiar el, rediseñar los zapatos, con otras dimensiones, lo cual no sería difícil, porque, pues, tú podrías hacer, un tanteo, para lograr, el valor que te dan, y después de ese tanteo, si ya, puedes cambiar, la zapata, que necesites hacer, si no hay información, pues esa sería, la única forma, a través de tanteos, no sé, cuál imagen negra, es la que, a la que se refiere, Constanza, no sé, si fue, el cuadrito, que ya desplacé, espero que, eso haya sido, en el caso, de una edificación, con sótano, hasta la profundidad, de cinco metros, la carga, por confinamiento, es alta, lo que incrementa, la capacidad de carga, de suelo, a esta profundidad, cómo se analiza, el concepto, de cimentación, compensada, ah, ok, esta pregunta, implica dos cosas, y está muy interesante, la pregunta, implica, que cuando yo tengo, una, un hueco, o sea, un sótano, es un hueco, pues, la zapata, tiene de un lado, confinamiento, y del otro lado, no lo tiene, ¿verdad? Pero, como bien, influye, o como bien, presentas, la pregunta final, de cómo, se analiza, el concepto, de cimentación, compensada, lo que pasa, es que, una cimentación, compensada, para, antes de terminar, de responder, la primera parte, significa, que, la cantidad, de suelo, que yo retiro, para colocar, el edificio, tiene una, un peso, o, o por lo menos, igual, o mayor, al del edificio, entonces, en eso, es a lo que yo llamo, o se llama, en general, compensado, si el peso del edificio, es mayor, a lo que yo retiro, entonces, si hay compensación, pero es parcial, entonces, cuando, el problema matemático, sería muy simple, en el sentido de, que, en el momento, en que lo que yo retiro, en suelo, es exactamente, igualito, a lo que, tengo en peso de estructura, pues, ahí, el análisis, de la capacidad de soporte, no tiene ninguna, dificultad, porque, ese DF, es en la profundidad de cimentación, ese gama, es el mismo gama del suelo, porque, está, equivaliendo, a lo que, se retiró, por parte, así sea concreto, el peso unitario, el concreto es distinto, pero el peso general, es el mismo, y lo que hay, es como una especie, de balanceo, alrededor de la zapata, entonces, lo que confina por este lado, es lo mismo, que se confina por este lado, entonces, en ese caso, sería muy fácil, más difícil, es cuando la, la compensación, es parcial, o, cuando, eh, el peso, del suelo retirado, es mucho mayor, al del edificio, entonces, entonces, ahí ya, uno tiene que ser, es, un cálculo, de dos capacidades, de soporte, una, por el lado del suelo, de lo que es la, el, el desplante, en la parte, en el tras dos, de los muros del sótano, es decir, lo que corresponde al suelo, y otra, en lo que es, las cargas del edificio, para obtener esas dos, como si fuera una compensación, como si fuera una, una zona de compresión, lo que, lo que, puede ser el edificio, no estoy diciendo, que se ponga, el peso unitario, del concreto, del edificio, lo que estoy diciendo, es que se ponga, uno equivalente, a lo que pesa el edificio, y cuando tú, tienes esos dos datos, quiere decir, que la zapata, tiene por un lado, más carga, o más, o menos confinamiento, que por el otro, y entonces, lo que hace uno, es compensar, ¿sí? Compensar, compensar en función, de la profundidad, entonces, haríamos una especie, de, promedio, si se puede llamar, yo lo llamaría, mejor, una distribución, más que una, un promedio, bueno, hay muchas preguntas, antes de continuar, perdón, bueno, Jorge, aclara aquí, que la cimentación, que si la cimentación, fuera una platea de cimentación, una platea de cimentación, por eso, Jorge, entonces, entiendo, que tu pregunta, no, no entiendo, esa parte, de la forma, de la cimentación, platea, tú te refieres, a losa, ¿cierto? es lo que llamamos, una cimentación compensada, en cualquier, de los sentidos, de la misma, circunstancia, entonces, a eso, es a lo que, se denomina, una cimentación compensada, y por lo, y por lo tanto, la capacidad, de carga, o de soporte admisible, debería ser corregida, y solamente, se corrige, cuando, la compensación, no es igual, a la colocación, de peso, de masa de edificio, es el único caso, en que, hay que hacer, un ajuste, a la capacidad, de soporte. Bueno, insisten, con el tema, de que hay un cuadro negro, central, ah, es que el cuadro negro, saben que debe ser, ya, ya, ya veo que es, lo que pasa, es que yo estoy leyendo, el chat, entonces, seguramente, eso es lo que, lo que ustedes, llegan a ver, como un cuadro negro, en el centro, porque, pues, no ven el chat, pero, de pronto, les genera una, una, pues, una sombra, si, si tú quieres, Jorge, podemos continuar, la discusión, del caso, que estás, planteando, de forma, más extendida, a través, de un correo electrónico, con mucho gusto, no se trata, quiero, es como, poder continuar, con la temática, y con mucho gusto, podemos discutir, la circunstancia, no hay ningún problema, con mucho gusto. bien, entonces, estas son las ecuaciones, que, está planteando, Meyerhoff, para las circunstancias, de diferentes, tamaños, formas, y profundidades, de zapata, y adicionalmente, con lo que tiene que, o está relacionado, a, inclinación, de cargas, como lo mencionaba, y aquí, les tengo, un gráfico, esto corresponde, a la hoja, de cálculo, que les, facilitarán, desde ICC, cuando, ustedes estén, legalmente, inscritos, si ya lo están, tengan un poquito, paciencia, porque, pues, están recogiendo, la información, que yo la envié, apenas, anoche, perdón, entonces, les enviarán los correos, oportunamente, entonces, es un ejemplo, de datos de entrada, de condiciones, de los factores de carga, calculados ya, a partir de las ecuaciones, o a partir de, de las tablas, y, el cuadro inferior, lo que está hablando, es de, dos niveles de cálculo, uno para zapatas cuadradas, y otro para zapatas rectangulares, con todos, y cada uno, de los parámetros, de la ecuación de Meyerhoff, incluso, al final, hay una, gráfica, con variación, de, la relación, que existe, entre, el largo y ancho, de la zapata, para que, se pueda calcular, y al final, la última columna, la que tiene, los colores, es la fuerza, o peso, o carga, ya, en lo que tiene que ver, con unidades de fuerza, que puede soportar, la zapata, en el área, que corresponde, a las primeras dos columnas, por supuesto, entonces, ese, este, hoja de cálculo, va, va a ser disponible, para ustedes, no va a haber ningún problema, que es susceptible, de mejorarse, sí, claro, todo es susceptible, de mejorarse, entonces, bienvenida, a cualquier sugerencia, o cualquier mejora, y que la comparten, con todos sus colegas, bueno, aquí les estoy presentando, unas ecuaciones, la misma ecuación, de Meyerhoff, de ahorita, para contrastar, con la ecuación, de Hansen, y con la ecuación, de Besick, y unos parámetros, que difieren, en pequeñas cositas, no hay gran diferencia, entre esos parámetros, salvo los que están, a la derecha, de su pantalla, el HE, el beta C, etcétera, esos parámetros, reemplazan, o se usan, los primeros cuatro, se usan, para calcularlos, NCE, NQE, N, gamma E, esa E, habla de energía, entonces, NCE, es, el, NCE, de carga, para la condición, de energía, es decir, para la condición, de sismo, es decir, ustedes, al reemplazar, ese valor de NCE, por NCE, o el NQ, por NQE, y N gamma, por N gamma E, ustedes lograrían, obtener, la, el diseño pseudoestático, pues, pueden usar los dos, ¿no? El estático, y el pseudoestático, a partir de esas ecuaciones, la fuente, de esta información, si ustedes la quieren consultar, y de hecho, es una pequeña sugerencia, no es una herramienta, es una herramienta de bolsillo, porque, bueno, no es una de diseño, pero es una herramienta, que lo saca uno de, de, cuando uno tiene que hacer ajustes, en obra, muy rápidos, entonces, el software, que, quien tiene el archivo, que, cuál es la versión del archivo, que, quien lo mandó a la interventoría, no lo mandaron, bueno, en fin, entonces, usted hace un pequeño cálculo, en una aplicación, que usted puede descargar, no importa, no importa si su celular es Android, o si es Apple, sirve para los, dos, hay, la aplicación es gratuita, para ciertas condiciones, y de pago para otras, tendrá que revisar, sus proveedores de, respectivos, pero se llama, Soilbox, y esta aplicación, calcula lo que ustedes están viendo, y ya se las voy a mostrar, es esta, estos son los parámetros, hace el cálculo simple, y llanamente, de las tres ecuaciones, que les mostré ahorita, capacidad de soporte, no me calcula, por ejemplo, esta, el Geo 5, que vamos a ver, es mucho más completa, porque analiza, si la zapata, tiene deslizamiento, me permite, variar, los parámetros, de forma muy fácil, Soilbox, pues es un punto, más tediosa, me da asentamientos, asentamientos elásticos, tengan presente, que la aplicación Zapata, la que se llama Zapata, solo me da asentamientos elásticos, si yo quiero calcular, los de consolidación, me toca irme, a otra, a otra aplicación distinta, que se llama, asentamientos, o asientos, creo que, eso depende de la versión, bien, este es el software, que ustedes ven en pantalla, y lo buscan, en sus, en sus proveedores, con la palabra Soilbox, si quieren pagar, no sé cuánto vale, hoy en día, pero es muy práctica, lo que sí recuerdo, es que, para que usted obtenga, los parámetros, ya sísmicos, de capacidad de soporte, con valor sísmico, pues hay que pagar, el estático, es gratuito, aquí David pregunta, que si los momentos, y la carga axial, incluye, o no incluye, el peso de la cimentación, hay un cuadro negro, hasta que el cuadro negro, estará siempre, cada vez que abro, el chat, para leer sus preguntas, David, la, la carga, bueno, no sé, si tú eres de Colombia, no sé, en los otros países, pero, ¿a qué vengo, con el comentario del país? A que eso depende mucho, del diseñador estructural, cuando tú eres el geotecnista, que va a calcular, las capacidades de soporte, pues hay dos formas, de calcular la capacidad, una, cuando no tienes un estructural, que te da las cargas, es decir, desconoces el tema, de hecho, muchas veces, estás, el estructural, está esperando tu informe, para, para hacer el de él, entonces, en ese momento, yo no tengo las cargas reales, entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues, asumir cargas, entonces, hacer, como les mostré, en la hoja de cálculo, hacerlo para varios tamaños, de zapatas, lo que implica, varias cargas, y, se supone, que el valor de esa carga, es una carga nominal, y una carga nominal, implica, que es una carga, que incluye, todas las cargas, todas las cargas, o cargas de servicio, eso incluye, el peso propio de la zapata, cuando es el segundo proceso, es el estructural, que me da las cargas, y cuando, tú le preguntas, por las cargas, tú debes ser claro con él, por favor, déme cargas de servicio, y cargas, de diseño, ¿cuál es la diferencia, entre las dos? Que una son, sin factores de seguridad, y las otras son, con factores de seguridad, o sin, ¿cómo es que nos llaman estructurales? Con mayoraciones, y todas esas aproximaciones, de las 38 combinaciones, que existen, de posibilidades, de viento, sismo, y todo eso, entonces, una, sin esos coeficientes, y una con esos coeficientes, eso me da cargas de diseño, y cargas, de servicio, y uno debe calcular, para el estructural, ambas, dos capacidades de carga, porque él va a usar, una, para ciertas cosas, y la otra, para otras cosas, entonces, pero en todo caso, la de diseño, y la de servicio, deben tener incluido, el peso propio, de la estructura, y eso incluye, la zapata. Ah, aquí David vuelve a preguntar, que si el estructural, requiere cargas brutas, o netas, no, es lo contrario, él es el que nos debe dar, las brutas, y las netas, repito, las, bueno, yo no sé, cómo lo interpretas tú, como brutas y netas, pero nosotros, en Colombia, las llamamos cargas, de diseño, que yo llamaría, netas, es decir, sin, perdón, llamaría brutas, sin ningún tipo, de coeficiente adicional, y netas, ya con todos los coeficientes, todos los, análisis, de sismo, de viento, etcétera, etcétera, entonces, tú sí le debes dar, dos capacidades de carga, no cargas, dos capacidades, de capacidad, de soporte admisible, de trabajo, distintas, una para diseño, y una para, para servicio, pero él tuvo que haberte, retroalimentado, con las cargas, me refiero a las fuerzas, sobre la zapata, María Natalia, pregunta, cuánto es el espaciamiento mínimo, que debe haber, entre zapata aislada, y zapata aislada, ok, o sea, qué tan cerca pueden estar, eso es muy fácil, mira, imagínate, en el espacio, dos zapatas, no en plantas, sino en el espacio, como viéndolas de perfil, y, tú trazas, dos diagonales, desde las esquinas, que son cercanas, entonces, entre las dos esquinas, que están en medio, de las zapatas, trazas dos diagonales, y esas diagonales, van a 45 grados, donde se crucen, esas diagonales, de 45 grados, es donde, se combinan, tentativamente, porque es que hay autores, que dicen, que el ángulo, no es 45 grados, 45 grados, y lo propuso, Terzaghi, partiendo de ese hecho, pero hay otros autores, como Meyerhoff, como Hansen, que propusieron, 30 grados, entonces, es más pendiente, menos pendiente, y entonces, el cruce, de las dos líneas, imaginarias, se da más profundo, pero cualquiera, que sea tu hipótesis, o el criterio, que quieras asumir, esa, esa superposición, ocurre, a cierta profundidad, ¿cuál es la profundidad, adecuada, en la que debe ocurrir, la superposición? Mi sugerencia, y lo, lo sugiere, la norma, NSR 10, es que, esa supervisión, no ocurra, antes de la profundidad, tal que, el esfuerzo, inducido, por la zapata, a esa profundidad, sea, menor al 10%, ejemplo, si tú, en el contacto, tienes, una capacidad, de soporte, o de aplicación, de carga, porque es que, son dos cosas distintas, una cosa, es la capacidad, de soporte, que es lo máximo, que el suelo, puede recibir, con cierto factor, de seguridad, para que no haya, falla, y otra cosa, es la que la zapata, realmente aplica, que corresponde, a las cargas, de diseño, sobre el área, de la zapata, el área efectiva, de la zapata, por eso, el estructural, necesita hacer, dos, dos análisis, con esa situación, cargas, combinadas, con combinaciones, de carga, y área efectiva, y con cargas, de diseño, y área efectiva, porque necesitan, los dos datos, dos, para, uno es para, análisis interno, de fuerzas, en la zapata, y el otro, es para, el tema, de estabilidad, global, de los puertos, por eso, se gustan las dos. Entonces, lo que yo debo hacer, es, encontrar, esa, esa profundidad, donde se me superponen, esas dos diagonales, ya sea de 45 grados, o de 30 grados, entonces, como venía diciendo, si suponemos, que la capacidad de soporte, es de 100 toneladas, metro cuadrado, voy a hablar de mesonía, o kilonewton, metro cuadrado, o la que sea, el 10%, de ese valor, es 10, entonces, tú tienes que empezar, a calcular, en profundidad, a tal profundidad, con el tamaño, de la zapata, porque eso depende, del ancho, y del largo de la zapata, cuál es el incremento, de esfuerzo, o el esfuerzo transferido, o el esfuerzo, que llega, a cierta profundidad, Z, debido a este contacto, entonces, a medida, que tú vas calculando, con diferentes profundidades, vas encontrando, cuál es la magnitud, de ese esfuerzo, inducido, a esa profundidad, que hace parte, o no, no hace parte, es un porcentaje, del valor de contacto, y solamente, cuando sea, por debajo del 10%, es que yo puedo permitir, la superposición, por encima, la norma colombiana, NCR, no lo permite, eso sería la respuesta, bien, creo que hasta ahí, vamos a preguntar, bien, entonces, continúo, este software, perdón, esta aplicación, para teléfono, sirve para tablet, también, no para PC, es muy práctica, y nos saca, uno de apuros, así como, de emergencia, no es para diseñar, les recuerdo, sirve para verificar, para comprobar, bueno, entonces, ahora hablemos del área, efectiva, el área efectiva, pues, hay área efectiva, en una dirección, cuando la excentenciada, solamente está en un eje de carga, y hay área efectiva, en las dos direcciones, yo les presento, las ecuaciones, a mí se me olvidó, me disculpo, por favor, de dónde obtuve, esta información, estas gráficas, estas ecuaciones, vienen de un libro, que es la octava edición, del libro de principio, de ingeniería, de fundaciones, del doctor Braja, M. Das, que es profesor, de la universidad, de Nueva Delhi, en la India, y es doctor, en suelos, y es muy reconocido, ha venido a Colombia, varias veces, a las conferencias, les sugiero, que se suscriban, a su página, y lean todos sus artículos, lo mismo, al del doctor, Everhoek, que es la, es la, pues, es el príncipe, de las rocas, o llamarlo, de alguna forma, y lo mismo, al doctor Benk, Felenius, que es el, el nieto de, del archifamoso, Felenius, de las, de las saludes, y ellos, publican muchos, muchos artículos, y los, y son gratuitos, no los cobran, y son interesantes, entonces, esta es la fuente, el doctor Braja, M. Das, de la octava edición, de su libro, viene en inglés, pero pues, también hay versiones en español, bueno, en fin, esta condición, es una condición, en donde hay, excentricidad, en las dos direcciones, esto por ejemplo, ocurriría en una zapata, de un foso, de ascensor, porque, el ascensor, cuando se eleva, distribuye, o redistribuye, o genera una excentricidad, permanente, a medida que el ascensor, sube y baja, está generando cambio, en la excentricidad, yo sé que eso, poco lo hacen, en los estudios, pero vale la pena, hacerlo sobre todo, en los suelos blandos, en Bogotá siempre lo exigen, en ciudades como México, debería exigirse, en ciudades como París, debería exigirse, porque los suelos, son muy susceptibles, a los cambios de carga, entonces uno debe, muy al detalle, ah, otra cosa, ingenieros, un estudio, de suelos, ético, no debería tener, una sola capacidad de carga, o bueno, las dos que mencioné ahorita, la de diseño, y la de servicio, debería tener, una por cada, elemento de cimentación, diferente, o un par, mejor, por cada elemento, diferente, normalmente un ingeniero, estructural, le da una relación, de 8, 10, 12 zapatas, distintas, en un edificio, y por lo tanto, en cada una, hay que verificar, esa capacidad, ok, bueno, de este caso, de excentricidad, en dos direcciones, hay cuatro posibilidades, o cuatro escenarios, dependiendo de donde, esté la carga, y pues los cuatro, están presentados ahí, están en el libro, explicaditos, yo solamente, los traigo aquí, para someter, al tema de colación, de que la, una cosa, es la capacidad de carga, que tú calculas, entonces vuelvo al ejemplo, tengo 100, y otra cosa, es la carga de diseño, que tiene el estructural, entonces vamos a suponer, que son 50 toneladas, entonces, si el área de la zapata, es de uno por uno, por decir, dar un ejemplo, entonces, el área, física, o constructiva, de la zapata, es un metro cuadrado, o sea, que 50 toneladas, sobre un metro cuadrado, me da una necesidad, de al menos 50, toneladas, por metro cuadrado, si la capacidad de soporte, es 100 toneladas, por metro cuadrado, pues estoy teniendo, un excedente de la mitad, recuerden, que la capacidad admisible, ya tiene un factor de seguridad, entonces, seguramente, si el factor de seguridad, que usaron, fue uno que tiende a tres, ¿por qué digo tiende? Porque, eso eran las normas anteriores, que uno utilizaba, un valor directo, al esfuerzo final, ahora hay dos tipos, de factores de seguridad, uno que va directo, sobre las cargas, o sea, en esta ecuación de esfuerzos, y otro que va implícito, en los parámetros, de reconocimiento, o de investigación del suelo, ojo con eso, lo que pasa, es que siempre ha sido implícito, cuando ustedes, hacen una perforación, dos, tres, cuatro perforaciones, por estrato, tienen dos o tres datos, de ecuación, ejemplo, y ustedes, solo toman uno, para hacer el diseño, de la zapata, nunca van a hacer, tres veces, el mismo cálculo, con cada uno, de esos valores, usan un ponderado, un promedio, usan el mínimo, cada ingenio, tiene su criterio, a lo que me refiero, es que hay, un espacio, en donde, un rango, en donde trabajar, ¿sí? Entonces, les sugiero, que evalúen, ese rango, porque, en función del tamaño, de ese rango, tú no deberías escoger, el factor de seguridad, no escoger un número al azar, sino en función, de ese rango, de la posibilidad, de variación, de los resultados, de la capacidad de soporte. Bien, aquí les planteo, otras dos ecuaciones, digo dos, porque las dos, que están en la parte inferior, o en la parte central, es la misma, solo que para dos, para una condición distinta, la que tiene fondo gris, es la ecuación universal, para losas de cimentación, o zapatas combinadas, que propuso Schempton, porque es una ecuación más simple, porque al tener, bases y largos, más, muy grandes, entonces, muchos de los factores, de la ecuación de Meyerhoff, se vuelven uno, entonces, se simplifica mucho la ecuación. Y ese 514, es para, fíjense que ese 514, está acompañado, por un C de su U, la U, significa no drenado, entonces, al ser, si es un, si estamos hablando, de una arcilla no drenada, pues eso implica, que el ángulo de fricción interna, es cero, y cuando el NC, que ustedes calculan, con ángulo de fricción interna, cero, les da 514, ese es el tema, ese 514, es un NC, el NC de Terzaghi, no el de Meyerhoff. Ok, y las otras dos ecuaciones, son propuestas, por Meyerhoff, para determinar, la capacidad de soporte, a partir de la prueba universal, de SPT, corregida, al 60% de la energía, de, al 60% de la energía, de campo, pues la energía de campo, ustedes saben, perfectamente, son 475, julios, o julios, como lo quieran decir, que corresponde, a la multiplicación, de la gravedad, por la masa, de la, de la pesita, que son, 62.5 kilogramos, o ciento, no sé cuántas libras, 140 libras, y una altura, de caída, de 30 pulgadas, o, su equivalente, en pies, o metros, eso me da, 475 julios, y entonces, yo tengo que hacer, no solamente, la corrección, del N de campo, sino, también la corrección, por la energía, con la cual voy a usar, para los diferentes, para las diferentes fórmulas, y para las diferentes correlaciones, eso es algo, que deben tener cuidado, yo he visto muchos estudios, de suelo, donde el valor, que colocan, para correlaciones, del ángulo, de fricción interna, por ejemplo, usan ese valor de campo, y eso es un error, hay que usar, es uno que se llama, el N1 60, para hacer ese, ese proceso, y por eso, les estoy compartiendo, la hoja de cálculo, para hacer esa, esa corrección, y esos cálculos, lo hago con mucho gusto, bueno, esa ecuación de Meyerhoff, tiene dos condiciones, para cuando el ancho, de la zapata, es mayor o menor, a un, a un 1.22, corresponde a cuatro pies, y no me falla, bueno, listos, eso es en forma general, los asentamientos, que tiene una zapata, son de dos tipos, de dos orígenes, uno de consolidación, y uno de, elástico, el elástico, es aquellos, movimientos, que tiene el subsuelo, debido a la presencia, de la carga, y su defecto, es inmediato, y los de consolidación, son, o se prolongan, en el tiempo, de hecho, hay dos etapas, de consolidación, una primaria, y una secundaria, y esas etapas, de consolidación, corresponden, a la presencia, de una particularidad, o una característica, física, de los suelos, especialmente, los cohesivos, que se llama, coeficiente de permeabilidad, entre más pequeño, sea el coeficiente de permeabilidad, implica, que el agua, se demora más en salir, y, el suelo, será comprimido, o será, reducido, o será asentado, si me permiten la palabra, me discusan, pichao, pocas palabras, si, solo si el agua, sale del intersticio, si no sale, no habrá consolidación, entonces, por eso es que, la consolidación, implica retardo, tiempo, la ecuación, que está al final, es la suma de las tres, la elástica, la de consolidación primaria, y la de consolidación secundaria, usualmente, es suficiente, con la de la consolidación primaria, ¿por qué? porque la consolidación secundaria, solamente ocurre, en los suelos, que tienen, velocidades, de onda cortante, menores a 100 metros, por segundo, normalmente, en un estudio de suelos, bueno, 100, 150, unos autores dicen que 200, 180, bueno, eso depende del libro que ustedes estén leyendo, pero es el rango, son los suelos blancos, como los suelos de Ciudad de México, como los suelos de París, como los suelos de Bogotá, los demás suelos, como por ejemplo, los suelos de Medellín, Barranquilla, bueno, Barranquilla no es arenoso, Bucaramanga, son suelos consolidados, en su gran mayoría, obviamente, siempre los primeros tres o cuatro metros, o un poco más, eso variará, no se graben ese valor, que les estoy dando, es un ejemplo, son no consolidados, y a partir de cierta profundidad, pues se vuelven consolidados, o están consolidados, en tiempo histórico geológico, entonces usualmente, ellos que ya tienen consolidación, no tienen un asentamiento secundario, o es despreciable, mejor, es despreciable, por eso las arcillas de Bogotá, que son no consolidadas, a una gran profundidad, generan asentamiento secundario, bien, aquí está una de las ecuaciones, una de las tantas ecuaciones, que hay para calcular asentamientos elásticos, o inmediatos, estoy presentando esta, pero hay muchas otras, y repito, en el libro del doctor Braja, o en el libro de Ralph B. Peck, también lo pueden leer, o buscar, me gusta sugerir el de Braja, porque es un libro que siempre trae ejemplos, o ejercicios, desarrollados paso a paso, entonces para los aprendices, es bastante útil. Bueno, aquí Mauricio pregunta, que si, el, la aplicación, Soilbox, hace correlaciones con SPT, y la respuesta es no, el, la aplicación te pide directamente, el valor de cohesión, y, y ángulo de función interna efectivos, entonces tú tendrás que hacer, el análisis de SPT, la corrección, la correlación, y consecuentemente entregar, estos valores a la aplicación, tengan presente, que si su arena es SM, o SC, tiene cohesión, lo que pasa es que usualmente, es despreciable, usted lo puede asumir, es despreciable, simplemente su capacidad de soporte, va a darle, va a darle un poquito mejor, pero cuando usted tiene un ángulo de función interna alto, pues, es más que suficiente, para aportar, esfuerzo. bueno, bien, entonces, están las ecuaciones que, estoy presentando, como alternativas, para llegar a, estas zonas de consolidación, dos de las tres, que se usan para consolidación, hay muchas otras, muchas, ahí está la tercera, esta es la de consolidación secundaria, perdón, hay muchas, estas son las más usadas, porque, las popularizó, el doctor, Terzaghi, pero, no quiere decir, que no haya otras, Hansen propuso unas, incluso muy parecidas, y estas son las, tablas, y ecuaciones, con las cuales, yo voy a establecer, cuál es el esfuerzo inducido, en la profundidad, a partir del esfuerzo de contacto, entonces, ¿por qué les presento todo esto? porque todo esto, lo hace, sin mayor esfuerzo, el software de GeoSync, lo que pasa, es que usted debe saber, de dónde sale ese valor, y qué implica ese valor, y para qué se usa, entonces, por esa razón, es que presento, esta información, para que usted la pueda, pueda entender, qué es lo que, le bota el dato, le bota el software, y eso es lo que vamos a ver, a continuación, bueno, creo que hay una pregunta, bueno, aquí les tengo, un pequeño ejercicio, el ejercicio, me disculpan, es un ejercicio, creado, este no es un caso real, es un ejercicio creado, con el único objeto, de que todo salga bien, en el, en el, GeoSync, y no tengamos problemas, que nos distraigan, en los próximos ejercicios, en los casos reales, sí vamos a tener problemas, y ahí vendrán muchas más, preguntas, entonces por ahora, para la etapa inicial, de aprendizaje, lo que necesito, es que las cosas, sean lógicas, y consecuentes, y por tal razón, presento este ejercicio, este ejercicio, es muy sencillo, es un edificio, de cinco pisos, totalmente rectangular, totalmente, homogéneo, en la distribución, de sus ejes, es un edificio, ingeniero, aquí un arquitecto, no pasó, ni por equivocación, bueno, me refiero, a los arquitectos, ingenieros, a los que estamos, acostumbrados, a Sudamérica, porque, un arquitecto, en Europa, es otra cosa, totalmente diferente, a lo que nosotros, estamos acostumbrados, entonces, hay que calcular, la capacidad de soporte, de las tres zapatos, que aparecen ahí, ustedes ven muchas, pero, pero, hay, hay, repetición, de tres, que son, la esquinera, por ejemplo, la A1, la del indero, por ejemplo, la E2, y la central, como por ejemplo, la C5, y, de resto, se repiten, por todos lados, en realidad, solo hay tres zapatos, que tienen, posiblemente, las mismas, dimensiones, en el sentido, de que todas las cargas, están distribuidas, de forma, similar, bien, para poder calcular la carga, entonces, determinar la capacidad de soporte, de una zapata céntrica, de borde, y esquinera, para un edificio, de cinco pisos, con carga de una tonelada, metro cuadrado, por piso, entonces, ¿cuánto le llega a una, a cada columna? Fácil, usted calcula, ese una tonelada, por el área, que le da completa, o por el área aferente, como usted prefiera, lo puede hacer por área completa, y luego, subdividirlo en, en los ejes, o lo hace por el área aferente, de una zapata, por ejemplo, lo voy a hacer, para el caso, de una zapata A1, ha sido, verbalmente, suficiente, si mi carga, es de una tonelada, por metro cuadrado, y tengo cinco pisos, un solo metro cuadrado, significa, que esa columna, recibirá, cinco toneladas, por metro cuadrado, un metro, por cada piso, sumado cinco, entonces, vamos a mirar, cuántos metros cuadrados, tiene la zapata A1, hay dos formas, de hacerlo, una forma, es, sacando, diagonales, del área, de la zapata A1, entonces, una diagonal, iría, desde, el nodo A1, al nodo B2, y la otra diagonal, iría, desde el nodo B1, al nodo B2, eso, es una cruz, en esa área, cercana a esa zapata, y la otra forma, es, desde los centros, de los ejes, entonces, una, un trazado, un eje, imaginario, en el centro, del eje AB, una línea horizontal, y una línea vertical, en el centro, del eje 1, 2, esa es la forma, más usada, por, por los aprendices, pero la forma, más eficiente, es hacer, con diagonales, ¿por qué? Porque los esfuerzos, llegan a las columnas, por las vigas, no directamente, a las columnas, entonces, cuando usted, saca las diagonales, usted tiene, triángulos, aferentes, y esos triángulos, son las áreas reales, que van a llegar, a la, primero a las vigas, y de las vigas, a las columnas, pero para efecto práctico, escoger el área, cualquiera que usted sea, o vea, como aferente, y multiplicarlo, por ese valor, de 5 toneladas, metro cuadrado, y así obtiene usted, cuál es la carga total, que va a recibir, la consecuente zapata, entonces, les dejo para que ustedes, hagan esa tareita, a mano, de forma independiente, y tienen que asumir, perdón, se me olvidó, mencionar, que, la cubierta, también está aportando carga, y equivale aquí, para efectos rápidos, y prácticos del ejercicio, al 50% de un piso tipo, solamente para, para, un cálculo matemático, sencillo, su mayor dificultad, el frente del edificio, es de 20 metros, y el fondo, es de, bueno, en este caso, es al contrario, el fondo, es 20 metros, y el frente es 35, pero eso no afecta, para nada, eso es simplemente, por donde está la entrada, al edificio, y por donde no, y sus ejes, son de 5 metros, o sea, entre A y B, hay 5 metros, entre 2 y 3, hay 5 metros, entre C y D, hay 5 metros, por todos lados, hay 5 metros, todas las columnas, de 30 por 30, en el caso, de que se necesite, esa información, para GEO 5, la necesitamos, está claro el ejercicio, es muy sencillo, y, en donde, o para que suelo, vamos a hacer ese diseño, ese diseño, lo vamos a hacer, para el siguiente suelo, está en la siguiente diaposita, es un suelo, que tiene, cuatro estratos, los estratos, son de suelos, cohesivos, principalmente arcillosos, con las propiedades, que están definidas allí, y los espesores, están dados en pies, ojo, están en pies, listo, en la parte izquierda, de una tabla, con más información, de cada uno, de los estratos, tengan presente, que un estudio de suelos, ojo, yo si quiero, hacer un énfasis, en esto, un estudio de suelos, no es tomar, una muestra, de cada suelo, para obtener, esos parámetros, que están ahí, no es lo ideal, un estudio de suelos, es obtener, varias muestras, para concatenar, analizar, si quieren meter, la estadística, lo pueden hacer, para obtener, esos cuatro numeritos, que yo necesito, para usar, pero si necesito, conocer como la distribución, como es la iso, la distribución, de parámetros, en cada estrato, eso se llama isotropía, si es isotropía, si el suelo, cumple condiciones de isotropía, significa, que todas las muestras, que yo tome, me van a dar parámetros, que se concatenan, que no están alejados, unos con otros, que no tienen varianza, o son, muy cercanos entre sí, pero si el suelo, es anisotrópico, pues, van a dar valores, totalmente extraños, lo que usted, debería esperar, es que sea anisotrópico, porque las condiciones, geológicas, de formación de suelos, son así, pero por facilidad, del tema, del análisis, elástico, de los suelos, uno siempre empieza, todo estudio de suelos, asumiendo que el suelo, es literalmente, elástico, isotrópico, vamos a emplear, las ecuaciones de Terzaghi, las ecuaciones, X, Y o Z, la que ustedes, hayan seleccionado, a partir de los coeficientes, del suelo, siguientes, y aparece esto, que está, en esta pantalla, ya después, de haberse analizado, todos los ensayos, que se han ejecutado, en el laboratorio, bien, rápidamente, les muestro, antes de hacer, el ejercicio, una imagen, 3D, de lo que puede, mostrar, Geo 5, y yo siempre, recalco, no quiero vender, falsamente, el software, no se trata, de diseño 3D, se trata, de presentación, de imágenes 3D, un diseño 3D, implica, que yo tengo, anisotropía, o, voy a, tener la posibilidad, de evaluar, anisotrópicamente, los suelos, es decir, que la cohesión, varía, en esta dirección, X, varía, en la dirección, Y, y también varía, en la dirección, Z, que el módulo elástico, no es como siempre, suponemos, que es el mismo, para todo el estrato, no, el módulo elástico, sobre todo, en la dirección, Z, va, cambia, y cuando hacemos, diseños de pavimentos, cuando hacemos, diseños precisos, y no alocados, y a, super aproximados, con ecuaciones mágicas, de la, ASTO, que no, que en realidad, no deberían sugerir, a estas alturas de la vida, porque hace más de, 80 años, están usando la misma ecuación, estamos haciendo, aproximaciones, para cálculos, relativamente sencillos, pero, los suelos son, anisotrópicos, el módulo elástico, varía con la profundidad, varía con la horizontalidad, la relación de paso, igual, el peso unitario, absolutamente todo, la humedad, y hay, y solamente los software, de elementos finitos, que tienen condición 3D, permiten hacer eso, los demás no, entonces es falso, que haga diseño 3D, lo que hace es, presentación de gráficas 3D, que es muy diferente, bueno, esto ya lo había mostrado, el día de la, presentación del software, y la explicación, de por qué es útil, este software, entre otras cosas, es porque es, muy completo, en el sentido de que, en condiciones lineales, realmente elásticas, e isotrópicas, ya mencionadas, y explicadas, me da muchos parámetros, de forma muy fácil, entonces, me hace todo el cálculo, de todo el resto de ecuaciones, que les mostré atrás, pero, en segundos, y yo ingreso los datos, muy sencillo, esa es su mayor importancia, ese es, ese es el plus de Geo5, que el ingreso de datos, y la obtención de resultados, son sencillas, yo quiero algo, mucho más elaborado, más detallado, más, preciso, por ejemplo, para una infraestructura, supremamente importante, como un túnel, o de alto costo, como, como puede ser, por ejemplo, la plataforma elevada, de un tren, o de un metro elevado, este tipo de cosas, sí amenita la información, mucho más exacta, y precisa, pero pues, para calcularlo, a una casa, a un edificio, incluso, así sea, de 10 pisos, o 20 pisos, ya, si es un rascacielos, ahí sí cambia la cosa, para 20 o 30 pisos, estas ecuaciones, y este software, es bastante suficiente, bien, ustedes lo instalan, entrando a esta página, de Find Software, y, escogen, el software geotécnico, el menú, de software geotécnico, y allí, aparece, lo que está encerrado, en ese círculo, que es, pruebe gratis, el software, y, les va a permitir, de forma, demo, usar el software, pero, no les va a permitir, ni grabar, ni, generar report, generar sí, pero no imprimir reportes, ni, copiar gráficas, en cuyo caso, pues, por ahora, pueden usar el recurso, del pantallazo, o de la, Windows 10, ahora trae un, una utilidad, de recorte, se llama recorte, si no la han usado, nunca la buscan, en el buscador, de Windows 10, recorte, es una aplicación, que trae unas tijeritas, y con eso, pueden sacar un pedacito, de la pantalla, bien, eso, en forma general, obviamente, lo que usted desea, es tener la licencia, porque con la licencia, usted, le puede decir, por ejemplo, a su, contratante, mire, yo lo hice con este software, y lo valido, y el software, o la casa, Find Software, me lo valida, si usted lo que está haciendo, es una pegatina, de muchos recortes, de pantalla, pues, inmediatamente, causa, duda, en su intermentor, o en su contratante, entonces, la licencia es importante, es por eso, porque usted, muestra seriedad, y muestra ética, de trabajo, bien, usted presenta, los datos personales, y le dice descargar, y el software, obviamente, le entrega, su programa, lo instala, de forma muy fácil, picando simplemente, dos veces, la aplicación, que descargó, se instala solito, usted le da tiempo, y ya, eso es todo, aquí viene la presentación, de la segunda clase, el viernes, yo simplemente, les quiero mostrar, que está en la clase, ya lista, y con los datos, de el futuro ejercicio, pero pues eso, ustedes lo podrán ver, en su momento, por ahora, eso no va a ser necesario, ah bueno, aquí les resalto, que es un puente, entonces, vamos a diseñar, esta zapática, de este estribo, no vamos a diseñar, el estribo, vamos a diseñar, la zapata, también podemos diseñar, el estribo, por supuesto, pero pues eso, eso hace parte, de otro curso, que es el curso, de muros de contenido, bien, listo, entonces, ahora les voy a mostrar, el software, una vez ustedes, lo han instalado, van a su menú, de Windows, lo buscan, en la G de, G o 5, y allá sale una lista, de veintitantos, aplicaciones o programas, y van a buscar, el que corresponde, en este caso, pues es zapata, recuerden que hay dos, de zapata, zapata solito, y zapata por CPT, que es cuando yo tengo, datos de piezo, cono, pero se va más adelante, entonces empecemos por, zapata, como es una versión demo, lo primero que va a decirles, es que, les avisa, que la versión es demo, y por lo tanto, tienen, restricciones, ah bueno, aquí, yo todavía tengo la 2019, yo no descargaré la 2020, seguramente ustedes tendrán la 2020, pero en un 95%, son similares, así que no van a, no vamos a tener mayores discrepancias, por lo menos no en estos software, que en estas aplicaciones, que vamos a usar. Listos, tan pronto ustedes aceptan, que las condiciones del uso del software, pues, esta es la, interfase, si les parece, que el dibujo, que está en la parte superior, se ve muy pequeño, ustedes pueden desplazar, ese dibujo, un poco, no mucho, y darle zoom, entonces, aquí es donde, van a aplicar, el tema de, la vista 3D, o la vista 2D, la vista 3D, solo, mostrará algo, realmente útil, pues cuando, le haya metido información, por ahora, simplemente son colores, en 3D, y lo mismo, en la vista 2D, la lupa, en la cual, se puede hacer, un zoom de ventana, o, la extensión de ventana, de pantalla, para mostrar, todo lo que ha dibujado, en la interfase, eso rápidamente, el resto, los menús, en la parte superior, funcionan como, cualquier menú, de cualquier programa, bajo la, configuración Windows, entonces, en el, en el archivo, usted tiene abrir, buscar, guardar, guardar como, etcétera, imprimir, salir, y exportar, pero, pues eso, lo vamos a ver, más adelante, después de que usted, ha hecho algún, proyecto, puede exportar, y digo, puede, mandarlo a un dibujo, DXF, para después, para que después, lo pueda abrir, en AutoCAD, y terminar su planito, que es bastante útil, pero, aquí, usted lo va a intentar hacer, y no se lo va a permitir, porque esa es otra, de las restricciones, que tenemos, lectura, y generación, de formatos, DXF, entonces, por ejemplo, si ustedes van a usar, el de Taludes, les da por curiosidad, por mirar el de Taludes, les va a presentar, problemas con apertura, de archivos, DXF, por la licencia, bueno, el resto de menús, editar, es como cualquier otro, menú de Windows, copiar y pegar, solamente, porque, en el propio guarda, hay una lista más larga, la entrada, el menú de entrada, trae, todos estos submenús, que, básicamente, yo nunca uso, en este, en este punto, los uso, a la derecha, ustedes ven en su interfase, que son los mismos, que están, en ese submenú, o menú de entrada, para que, esta, dos veces, cada herramienta, muy simple, pues, para que usted conozca, que, obedece, que los que obedecen, a datos de entradas, son los que están allí, y, los que están a la derecha, pues, están esos, y otros más, que son los de análisis, los de salida, están todos unidos, en una, en una sola lista, la ventaja, de tener esta lista, a la derecha, usted la puede cerrar, si quiere, por supuesto, aquí con este, con este botoncito, a la derecha, se menos, usted lo pica, y se cierra, pero la ventaja, de tener la expuesta, es que, le genera, una condición, de proceso, ordenado, entonces, el software, es muy intuitivo, por donde empiezo, pues, no voy a empezar, ni por el dimensionado, de la zapata, no me lo va a permitir, no voy a empezar, por sismo, podría, pero no, no puedo hacerlo, no, no debería hacerlo, bueno, cancelo la palabra, puedo, lo puedo hacer, pero no debería hacerlo, podría empezar, por la geometría, de la zapata, pero, lo fácil, lo, intuitivo, el programa, hace que yo empiece, por aquí, y vaya paso a paso, y con eso, no me salto, o no olvido, hacer absolutamente nada, el primer menú, es muy sencillo, se llama proyecto, y lo que hace, es, generar la información, global, de su, de su tarea, entonces, estoy haciendo, por ejemplo, el edificio, que se llama, que se llama, que queda en tal ciudad, que queda en tal dirección, que es para tal cliente, que el diseñador, se llama, con tal nombre, que le da a usted, tal código, a ese proyecto, si usted tiene, procesos, buloveritas, o procesos, o OSHA, o procesos, bueno, tendrá números de proyecto, con, con, algún consecutivo específico, etcétera, y va a escoger, unidades de trabajo, para nosotros, en Colombia, por lo menos, sistema métrico, internacional, ya explico, lo de los más y menos, arriba, porque de golpe, algunos deben estar, pensando para que, ese más, ese menos rojo, ese número uno, ya les voy a explicar eso, continúo aquí, por este lado, configuración, configuración, es para seleccionar, la norma, bajo la cual, va a ser calculado, todo lo que ustedes tienen, entonces, hay tres bot, bueno, en realidad hay cuatro, pero este botón, editar, hace lo mismo, que este botón verde, añadido administrador, exactamente lo mismo, ya les voy a explicar, les voy con el primero, cuando usted pica el botón, que se llama, configuraciones, le sale una lista, de posibles normas a usar, la que no le va a salir, es la que la mayoría, de los presentes, van a estar esperando, o buscando, que es la NSR10, la razón, muy simple, NSR10, aún no tiene convenio, perdón, la AIS, colombiana, la asociación de ingenieros, sísmicos de Colombia, aún no tiene convenio, con la casa, que fabrica este software, o que modela este software, entonces, hasta que no haya eso, entiendo que ya haya acercamientos, pero hasta que no haya eso, no va a ocurrir, los que son observadores, ya debieron ver, que yo tengo seleccionada una, que dice, U1, estándar, factores de seguridad, factores de NSR, entonces, dirán, ah, pero mire que si está, y le digo que no, porque si usted ve, es una condición de color distinta, a las de arriba, los azules, distinto de los negros, de la parte superior, son los que yo he creado, entonces, lo que usted puede hacer, es que puede crear, sus propios factores, ¿cómo? Pues empieza a partir de uno, ejemplo, usted estaba trabajando, en termo, Paipa 4, en el departamento de Boyacá, en la ciudad de Paipa, y allá están, los alemanes, y los canadienses, y ellos le dicen a usted, vea, calcule esa zapata, para esa torre, de, esa chimenea, de extracción, de vapor de agua, de la termo, con norma alemana, entonces, usted dice, miércoles, y donde consigo la norma, empieza a, a sufrir, por eso, es muy simple, aquí está, toma esa norma, y, usted va a tener, los parámetros, obviamente, tiene que hacer, una lectura, de que contenido, tiene la norma, cuáles son sus criterios, etcétera, etcétera, pero tiene esa ventaja, ahorita que están los chinos, en Bogotá, seguramente algunos, pensarán que la norma, de NCR, puede ser deficiente, en algunos parámetros, y muy seguramente, como ellos están buscando, sus mejores estándares, para la obra que están haciendo, pues es posible, que exijan norma china, en algunas cosas, cuando usted le diga, a un ingeniero chino, que su arcilla es CH, él no le va a entender, porque para ellos, el CH no existe, para ellos, la construcción, de una arcilla, de alta plasticidad, se hace de forma distinta, pero la ventaja, es que usted aquí, busca la norma china, y la usa, simple, alguien que es observador, dice, no veo la china, o la norma china, perdón, entonces, es muy simple, para eso es el otro botón, en el segundo botón, usted va a encontrar, todas las normas, que tienen convenio, con el software, absolutamente todas, y solo las que están chuleadas, son las que van a presentar, en el primer botón, en pocas palabras, las chuleadas, son las que usted usa, con regularidad, eso es todo, y si quiere una, especial, para que siempre le aparezca, y usted no tenga que ir, perdón, a buscar esta condición, pues la chuleada, en el círculo, a la derecha, por ejemplo, la primera, esa podría ser, una que depende, de solo factores de seguridad, perdón, bien, eso para escogerla, si usted busca aquí, la norma china, por ejemplo, está la de República Checa, la podría chulear, porque hablo de la de República Checa, porque es donde, está hecho este software, en República Checa, aquí están, normas chinas, entonces, por ejemplo, si es para trabajar con, si usted trabaja con ellos, en Metro 1, pues, tendrá que escoger esta, y, usarla a partir de esa, es solo un ejemplo, no quiere decir que vaya a usar esa, la añadí, le digo que sí, y quiere decir que ahora aquí, en el administrador, yo puedo picar acá, y buscar la norma que corresponde, ah, perdón, no la seleccioné, creo, aquí la debo seleccionar, en el que dice seleccionar, entonces, voy aquí, busco la china, que ya la, agregué, está acá, la número 47, y le doy doble clic, a ella, y todos los parámetros, de esa norma, quedan cargados inmediatamente, ¿bien? Si usted quiere modificar alguno, lo puede hacer aquí, en el añadir el administrador, entonces, aquí es donde viene, y hace modificaciones, a esos parámetros, ejemplo, busca, la pestaña zapata, y le dice, que está usando factores de seguridad, para deslizamiento, de 1, 3, y factores de seguridad, para, empuje, superfí, empuje inferior, o empuje, de 1, 60, dice, que para los chinos, no es importante, la capacidad de soporte, para los chinos, lo importante son, los esfuerzos, que recibe la zapata, entonces, con ellos, no se habla de capacidad de soporte, o, imagino que, en el contrato, que toda, entidad internacional, hace en nuestro territorio, pues, implica el uso de las normas, CNSR, o por lo menos, la evaluación de la norma, entonces, de todas formas, hay que, tener los dos casos, bueno, eso es sólo un ejemplo, ok, luego viene, la creación de perfil, luego viene suelos, luego viene asignar los suelos, creados al perfil, luego vienen las dimensiones, de la zapata, luego las cargas, luego la geometría global, del problema, es decir, incluyendo la columna, luego, cómo es el contacto, de la zapata, con, el suelo, o sea, si hay un sándwich en la mitad, o si es directamente, a la geología, existente, qué hay debajo, de ese, en ese contacto, qué otros materiales, voy a usar, o sea, el concreto, el acero, para el refuerzo, porque también, calcula estructuralmente, esa zapata, si tengo sobrecarga, si tengo nivel frático, si voy a hacer análisis sísmico, etcétera, 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 entonces, todo eso, es la tarea, que nos compete, a partir del próximo, clase, porque ya me pasé 15 minutos, y lo que les voy a invitar a hacer, y es lo que les voy a explicar, en 30 segundos, es a iniciar, a meter el perfil, es decir, en perfil, yo lo que creo, son los estratos, las fronteras, de los estratos, no los suelos, por aparte, crearé, crearé los suelos, y por aparte, asignaré, cada uno de los suelos, a cada uno de los, estratos, que voy a usar, bueno, las fronteras, es muy simple, entonces, partir de cuál es la elevación, del terreno, o sea, si hay, algo por encima, de mi nivel de, por ejemplo, usted puede, tener un proyecto, en el cual, tiene su superficie natural, que es pasto, por ejemplo, su superficie de trabajo, de obra, que manda a descapotar todo, entonces, ya perdió X centímetros, entonces, la puede incluir, y fuera de eso, su superficie cero, que es la del edificio, el nivel cero, que de pronto es, unos centímetros, o metros adicionales, a la altura, que tiene presente, entonces, aquí es donde usted puede, plantear, esa elevación del terreno, para los estratos, que vienen a partir del TF, el TO, es ese sobre relleno, si existe, o si no existe, pues usted no, no lo toma, ya te respondo Mario, dame un segundo, entonces, yo lo que voy a hacer, es generar fronteras, de estrato, entonces, por ejemplo, si mi primer estrato, es de un metro, por debajo del TF, entonces, yo escribo aquí, añadir, y le escribo, ahí un metro, y le digo, simplemente otra vez, añadir, y él inmediatamente, crea, esa condición, de un metro, supongamos, que el siguiente estrato, tiene dos metros, de espesor, ya no coloco aquí, dos metros, sino coloco, los dos de espesor, más el espesor, del anterior, entonces, debería colocar tres, cuando coloco tres, y le digo, añadir, él ya me crea, un estrato, de dos metros, de espesor, y cuantas veces, haga yo este añadir, va a crear, estratos, como ustedes quieran, sin límite, ok, yo podría añadir, por ejemplo, uno de cinco metros, si yo coloco aquí, cinco metros, no estoy añadiendo, un estrato, de cinco metros, estoy añadiendo, un estrato, de dos metros, de espesor, ya vamos a ver, dos metros de espesor, porque uno más dos, más dos, es cinco, si ustedes lo querían de cinco, pues simplemente, van al estrato, que era el número tres, usted acepta su error, cometí un error, uno es de dos, es de, cinco metros, cambia espesor, le pone espesor cinco, le da ok, y él ajusta, o le pone arriba, ocho, que es el cinco, más los tres, que ya tenía, entonces, así crea las fronteras, y hasta ahí, vamos hoy, el viernes continuamos, creamos los suelos, van a ver que ya, esta parte es muy, muy sencilla, y luego vendrá el análisis, que son estos tres valores de acá, de verificación de capacidad de soporte, de asentamiento, de dimensionamiento, yo esto ya se los había mostrado, en la, en la, en la, en la masterclass, gratuito, de presentación, pero lo vamos a hacer con calma, y para el ejercicio más completo, no para un ejemplo, muy simple, que presenta el soporte, ahora sí, con mucho gusto, respondo sus preguntas, para despedirme, María Natalia dice, tengo llave, del Geo 5, pero no me lee, ah, si tienes llave, si, entonces, pues yo no sería la persona adecuada, para explicarte, que está pasando la llave, tendrías que dar, pues así con la sola pregunta, no sé si hay algún mensaje, al, 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 generar el código, eso, eso se hace en la configuración, ¿no? aquí, 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 en configuraciones, en opciones, perdón, en donde ustedes van a meterle el código, tengo la licencia, perdón, no, no en configuración, en ayuda, en ayuda, en ayuda, ¿a dónde está licencia? no, ahora se me perdió la licencia, aquí, licencia, aquí es donde ustedes van a introducir la licencia, que les da su proveedor, ¿sí? entonces tendrán que poner a leer, si es una llave electrónica, pues tendrán que poner a leerla a partir de este punto, actualizan acá, eso, por ahora puedo decir, porque no conozco más mensajes de, de, del tema de la licencia, bueno, colegas, esto es por ahora, espero haber sido justo con las preguntas que ustedes plantearon, si tienen más inquietudes, pues hay tiempo para hacerlas, puede ser a través del correo de ICC, puede ser, en, en, en el curso mismo, bueno, aquí ve, aquí ya veo muchas otras preguntas, perdón, a ver, ¿desde dónde tengo que ir? perdón, me regreso un momentico, uy, hay muchas preguntas, ah bueno, voy a empezar, uy, muchas, 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 que bueno, muchas gracias, que bueno ver todo este montón de preguntas, si ustedes me permiten, yo voy a coger esto ahorita, y voy a, a responderlas con calma, hago un documentico, y, y, lo mando a ICC, para que se los comparta a ustedes, por ahora voy a escoger una Salazar, entonces, por ejemplo, a partir de las, ocho y treinta, voy a hacer, responder algunas de las, ocho y treinta, porque, creo que las anteriores pueden, coincidir con las que, ya mencionamos, Mauricio, esta aplicación, soy el box, da una correlación, ah, esa ya se la respondió, entonces creo que voy ahí, Victoria, si, si puede escribir los nombres, de los profesionales mencionados, de cuáles profesionales, de los del libro, ok, sí, con mucho gusto, creo que no mencioné, ningún otro, cierto, sí, creo que es, el doctor, Braja M. Das, Braja, M, confieso que no tengo ni idea, que es, si significa la M, se le que, él es, de ascendencia, hindú, estadounidense, vive en, Nueva Delhi, en China, en India, perdón, y viene muy seguido a Latinoamérica, él habla muy bien, español, y le encanta venir a, a Perú, a, a Colombia, ha venido, menos veces que a Perú, pero, es obviamente, estrategia, ok, en Colombia, se usan mucho los libros de él, casi todas las universidades lo usan, el otro era, el doctor, Benk, Feleños, que es el hijo del creador de la ecuación, ordinaria, de estabilidad de taludes, a partir de su maturidad de fuerzas igual a cero, Feleños, todos ellos tienen página web, y el tercero es el doctor Evert Hoek, Evert Hoek, que es el creador de la teoría, de estabilidad de taludes en roca, del análisis de macizos rocosos, de, el colaborador del proceso de clasificación de macizos rocosos, GSI, etc, etc, es una eminencia, Evert Hoek, y lo vamos a usar, el criterio de Evert Hoek, algo así como el morculón, pero para las rocas, por llamarlo de una forma simple, para el ejercicio que hagamos de rocas, bien, me devuelvo, ¿dónde iba? ¿dentro del curso está diseñado los tipos de cimentación desde el punto de vista estructural con las verificaciones de la NSR o el curso es más orientado a la objeción? Si el curso está más orientado es al uso del software, la responsabilidad de la verificación apropiada de las, de los factores de seguridad de NSR, viene más por su cuenta, por eso les decía yo que deben estudiar muy bien el, por eso yo siempre empiezo por ese menú a detallarlo, el menú de configuración, porque a partir de ese menú es que usted, es cambiarlos, porque no, no se trata de que usted tenga que averiguarlos, simplemente usted debe establecer cuáles son sus factores de seguridad y los coloca ahí, o sus coeficientes de sitio, o de que sea que vaya a usar. Pero sí, como no lo está automáticamente todavía el software, entonces, el curso está enfocado es al uso de la plataforma, no al aprovechamiento de fondo, porque eso ya es más de tipo profesional y ético de cada uno. Rafael me pregunta, dentro del curso de diseño de tipos de cementería, ¿está el punto? Ah, es la misma pregunta, dos veces. Ok. Bueno, aquí, Joe Hedson hizo un comentario, pero pues me perdí en qué momento, no, esto depende de cómo trabaje la losa, sería cuando hablamos de las losas compensadas, posiblemente, bueno, como lo alcancé a mencionar, así como hay varios tipos de zapatas, hay varios tipos de losas, uno de los tipos de losas, pues es la losa compensada, una losa aligerada no es un tipo de cimentación, el aligeramiento es un tipo de construcción, o una tipología de construcción, no es un tipo de elemento geotécnico, simplemente es para bajar la densidad o la masa unitaria. Pero sí existen otras losas, por ejemplo, la de losa descolgada, la nosa nervada, la nosa losa reticulada, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia principal entre ellas? Es la forma en la que se distribuyen las vigas. Entonces, la reticulada es una que tiene vigas, en las dos direcciones, la nosa, losa, no, perdón, la losa nervada es aquella que tiene vigas descolgadas, entonces las vigas sobresalen por la parte inferior de la losa. En fin, hay varias, pero depende un poquito más de la variación estructural. En lo que tiene que ver con capacidad de soporte, es el área de contacto, o sea, que da lo mismo que sea nervada o que sea lisa, porque el área de contacto siempre es el área axial, las paredes laterales de las vigas descolgadas no aportan. Aportan pasivo, eso sí. Aportan pasivo, significa que son más resistentes a los deslizamientos. Edison pregunta, ah, le está respondiendo a Rafael, gracias, gracias, Edison. Está aprovechando para conocer personas y prestar servicio, me parece súper bien todo esto, de eso se trata, de crear comunidad. Jorge Pardo preguntan, tal vez me pueden compartir la grabación. sí, claro, ellos lo comparten, dice, se lo comparten, ya les respondieron ahí. ¿Cómo hago para acceder al programa gratis? El programa es gratuito en el sentido de que le permite el uso de todas las herramientas de cálculo, más no herramientas de edición y aprovechamiento. Entonces, sí, es gratuito. Otro tipo de condición gratuita, pues no sería apropiado hablar por este medio de eso, ni ético. ¿Cómo hago para escribirme en el curso? Ya te contacta Jimena o te contacta Luis, Rogelio, para que te puedas escribir, con mucho gusto. El tiempo del curso, el curso es de ocho sesiones, y cada sesión está pensado para media hora, pero fíjate que ya llevamos dos, y normalmente va a ser así. Cada uno se retirará en el momento en que considere prudente, pero pues de mi parte yo me retiraré cuando el concepto esté aclarado suficientemente. Entonces son entre 12 y 15 horas de curso. El enfoque, repito, el curso es el software, no es geotecnia. Si quieren un curso de geotecnia, pues hablen con Luis, y con mucho gusto planteamos un curso de geotecnia, ni más saltar. Mecánica de rocas, mecánica de suelos, pavimentos avanzados, para salir del astro definitivamente, a ver si por fin logramos sacarnos ese dolor de cabeza, del camino, de anclajes, profundizar en diferentes tipos de anclajes, en fin, en lo que quieran. Para eso estamos, con mucho gusto. Bueno, creo que esas son todas, así que yo no tengo otra cosa, sino que darles las gracias por su amplia participación, es un placer. A través de ICC me pueden contactar, incluso para preguntas profesionales, asesorías, y todo eso. Con mucho gusto lo hacemos. Bienvenidos a nuestro curso, y a partir de este momento, pues, de mi parte, doy por terminada la sesión. Los espero el viernes. Hagan la tarea que les plantee. Cuando ICC les comparta los archivos, análicelos, y si tienen alguna inquietud, sugerencia, mejora, bienvenida sea. Feliz noche. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Gracias, ingeniero Daniel. Gracias a usted por su tiempo, y por compartirnos de sus conocimientos. Creo que todos quedaron bastante interesados, en recibir la información del diplomado. Entonces, les deseamos a todos una feliz noche, y ojalá todos puedan participar de este diplomado. Hay una promoción de un 2x1, para que se puedan inscribir en el de Cimentaciones Superficiales y Profundas, y en el de Estabilidad de Taludes, que la primera clase fue el día de ayer. Entonces, que tengan feliz noche, y mañana los contactaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!